La cantante explotó contra el actor con un mensaje contundente. Decepcionante, Samadhi Sendejas dejó la sonrisa a un lado este jueves para informar del insulto que había recibido a través de las redes de Horacio Pancheri. Por medio de un video, la protagonista de Vuelve a mí contó qué es lo que había pasado y la falta de respeto tan grande de la que había sido víctima. No pasaron muchas horas para que el actor argentino diera la cara en su perfil de Twitter para excusarse y contar la razón por la que había tenido lugar ese hecho. Por medio de un comunicado aseguraba que ese mensaje, donde supuestamente la llamaba fea, jamás había sido enviado por él, sino que su cuenta había sido hackeada. Lejos de calmar la situación, su escrito representó, para muchos, una excusa fácil y cero creíble para no asumir la situación real. Entre las personas que reaccionaron al respecto, además del hermano de Samadhi quien rápidamente salió en defensa del honor de su hermana, también estuvo Dana Paola. La cantante respondió a la publicación donde el modelo se declaraba totalmente ajeno a lo sucedido. Samadhi, el mensaje que recibiste desde mi cuenta de IG no fue escrito ni enviado por mí. Fui hackeado, perdí el control de esa cuenta en absoluto, escribió Horacio. Las personas que me conocen saben que soy incapaz de emitir cualquier comentario que genere discursos de odio, por lo que reitero que jamás me expresaría de esa forma bajo ninguna circunstancia, prosigue el artista. A lo que Dana contestó, la vieja confiable, independiente de tu excusa poco creíble, escudarte, en vez de pedir una disculpa, alimenta que más hombres como tú sigan creyendo que decirle, fea, a una mujer es correcto. Decepcionante tu reacción, expresó la intérprete de Tenemos que hablar. Fueron muchos los escritos que apoyaron la posición de la artista mexicana, considerando la reacción de Horacio inapropiada y fuera de lugar.